En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos, somos profesionales, somos Sipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Sipa Estéreo. El siguiente programa es responsabilidad de los realizadores y nos representa la opinión del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia. Aquí comienza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magister José Rolando Bedoya Ábalos. En este programa haremos un recorrido con temas científicos, tecnológicos, educativos y culturales propios para la actualización de profesionales y estudiantes. Escúchelo en Radio Sipa Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana con repetición a las 10 de la noche. Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Muy buenos días para nuestros amigos de las Américas, buenas tardes o buenas noches en los demás continentes. Les saluda Guillermo Hernández Reyes del Colegio Nacional de Periodistas y director del programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Hoy les traemos un programa que creemos es muy importante porque, aunque vamos a tratar de un tema ya de vieja data, como son los láseres, sin embargo, lo que hoy vamos a dar es una prácticamente lo que llaman en radio una chiva porque se está tratando de lograr cómo crear materia a partir del manejo de los láseres. Esto es, como ustedes recordarán, amigos oyentes, que en otros programas hemos estado hablando de la posibilidad de la teoría de la relatividad de Albert Einstein que dice que la masa se puede convertir en energía y viceversa. Esto es que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y que esta, cuando llegue a esa velocidad final de la luz, se convertirá en energía pura. Pero también la teoría dice que a la inversa se podría también lograr que esa enorme cantidad de energía convertirla en masa. Hasta ahora se ha podido hacer en pequeñas partículas, en los aceleradores de partículas, como por ejemplo el CEN en Europa y en otros aceleradores, pero no una producción de masa grande, sino cosas muy pequeñas. Esto es que la teoría está demostrada de que en cualquiera de las dos direcciones está bien, pero lo que ahora vamos a hablar es de una posibilidad de la China que está logrando unos láseres especiales para llegar a producir precisamente eso que estamos hablando. Así que para nosotros es muy placentero estar hoy nuevamente con ustedes. Esperamos que nos perdonen por cualquier falla de las personas que tengamos, que es natural porque transmitimos al aire. Y de todas maneras lo hacemos con mucho gusto porque sabemos de la cantidad de personas que hay detrás de nosotros allá en el hiperespacio. Y sabemos también de que ustedes nos sintonizan precisamente por conocimientos nuevos. Doctor Bedoya, muy buenos días. Gracias por acompañarme en este programa y vamos a iniciar este programa de hoy miércoles. Muy buenos días, doctor Hernández. Saludes a todos los video oyentes, sintonizantes y amigos de Colombia y del mundo. Saludes a Isabel Carvajal Armadio, directora de SIPA, Círculo de Periodistas de Antioquia. Saludes también a Abraham Barila Saavedra, director de Radio SIPA Estéreo. También tenemos con nosotros a Alina María San Martín Barila, quien es el practicante de periodismo, locución. Muchas gracias, doctor Hernández, por acompañarme en este programa. Hoy, con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos con abundante agua y jabón. El derecho de autor es sagrado y universal. Hace parte de los derechos humanos. Soy José Rolando Bedoya Ábalos, Rolando de Cañal Gordas. Hoy, con el tema superláceres, importantísimo tema porque habla sobre la creación de la materia a partir de la energía. Frase célebre. La vejez no es una improvisación de la vida, es el hecho fehaciente de que hemos caminado mucho en el tiempo. Guillermo Hernández Reyes. Tenemos además los subtemas de superláceres correspondientes a definición, potencia, diferencia entre mácer y láser, historia de los superláceres, futuro de los superláceres, creación de materia y los promotores de estas investigaciones. Doctor Hernández, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de superláceres en el programa de hoy? Bueno, doctor Bedoya, buenos días. La verdad es que cuando hablamos de este nuevo tema que vamos a tratar hoy, es una gran noticia que nos ha llegado de que China rosa ya la creación de materia. Efectivamente, China avanza a pasos agigantados en la perfección de un potente láser que en el 2023 llegará a ser capaz de producir materia y antemateria directamente desde el vacío del espacio, siguiendo el mismo proceso que supuestamente se dio origen al universo en el Big Bang. La China viene desarrollando una estación de luz extrema que desde el 2018 ha mejorado en la ciudad de Shanghai. Desde aquella fecha viene cosechando avances significativos en su propósito de lograr en el 2023 uno o varios láseres tan poderosos que podrían romper el espacio vacío y crear de nuevo materia. La instalación de luz extrema es una instalación láser destinada a producir un láser con 100 pentavatios. Esta es una enorme cantidad de energía. Pentavatios PW1, ¿cierto? Se describe. Un pentavatio equivale a mil billones de vatios objetivo que se ha propuesto alcanzar los chinos para el año 2023. Doctor Hernández, es increíble un láser de tanta potencia. ¿Cómo terminará siendo este espectacular láser? Bueno, mire, cuando sea completado el láser será el más poderoso de la Tierra con una potencia impresionante, 10.000 veces superior a la de todas las redes eléctricas del mundo combinadas y tendrá una intensidad, oigan esto, de 10 billones de veces superior a la luz normal que nos llega del Sol. Así pues, el láser será lo suficientemente potente como para producir materia y antimateria directamente desde el vacío del espacio. Este nuevo láser nos permitirá observar en un laboratorio terrestre el mismo proceso que se supone dio origen al universo en el momento del Big Bang. Aunque en teoría es posible obtener partículas aplicando un campo eléctrico en el vacío, hasta el momento no se dispone de tecnología apropiada para conseguirlo. Esa barrera aparentemente infrancreable es la que pretende superar la estación de luxo extrema de los chinos. Y aquí, amigos oyentes, nos enfrentamos ante una cosa maravillosa, como decía al comienzo, que es lograr que del vacío de la nada aparezca una, digamos, unas partículas virtuales y estas a su vez manipularlas de tal manera que juntándolas produzcan masa. Que es lo que hemos hablado en otros programas acá con relación al bosón de Heiss, que precisamente es aquel que barre en el campo de Heiss, barre la partícula y recoge micropartículas, o sea, nanopartículas, no, pero menos que nanopartículas, unas cosas muy pequeñitas, picopartículas, en donde encontramos que esas partículitas chiquitas se van juntando unas con otras y forman una determinada partícula. Así que hoy vamos a tener la dicha de poder referirnos a este tema tan interesante. Como se dice que muchas nadas convierten, se pueden convertir en un poco de algo. Claro. Doctor Hernández, ¿desde cuándo se hicieron los láseres y a qué se debe su nacimiento? Bueno, mire, doctor Bedoya, en el 1915 el doctor Albert Einstein estableció los fundamentos para el desarrollo de los láseres y de sus predecesores. Los máceres que emiten microondas utilizando la ley de radiación de Max Plan basada en los conceptos de emisión espontánea e inducida de radiación. En 1928 el físico atómico alemán de la Universidad de Princeton, Rudolf Leindenburg, informó haber obtenido la primera evidencia del fenómeno de emisión estimulada de radiación. Aunque no pasó de ser una curiosidad de laboratorio, por lo que la teoría fue olvidada hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue demostrada definitivamente por el físico norteamericano Willis Eugens Lam, ganador del premio Nobel de Física, junto con R.C. Rutherford. En 1953 el físico norteamericano Charles Hart Townes, ganador del premio Nobel de Física y de los estudiantes de posgrado James P. Gordon y Herbert Geiser construyeron el primer mácer, un dispositivo que funcionó con los mismos principios físicos que el láser, pero que producía un as coherente de microondas. El mácer de Tornes era incapaz de funcionar continuamente por sí mismo, así que se creyó que no era posible que se llegara a crear algo que sirviera para algo. Y ahí comenzó toda la cuestión. Doctor Renal, entonces, ¿qué diferencia hay entre un dispositivo de mácer y uno de láser? Bueno, mire, el físico soviético Nikolai Basov, premio Nobel de Física y el también físico ruso premio Nobel de Alexander Prohov, trabajaron independientemente con el oscilador cuántico y resolvieron el problema de obtener un mácer de salida de luz continua utilizando sistemas con más de dos niveles de energía. Estos tres científicos, Tornes, Basov y Prohov, compartieron el premio Nobel de Física de 1964 por los trabajos fundamentales en el campo de la electrónica cuántica que condujeron a la construcción de osciladores y amplificadores basados en los principios de máceres y láseres. El primer láser fue uno de los de Rubí, que funcionó por primera vez el 16 de mayo de 1960. Su constructor fue el físico judío americano Theodore Mayman, pero se retrasó demasiado en publicar su trabajo en Nature y por ello dio tiempo a la puesta en marcha de otros desarrollos paralelos. Por este motivo, Tornes y Arthur Leonard y Shalov también son considerados inventores del láser, habiéndose patentado en 1960 pero a favor de otros y no él y perdió la oportunidad de ser el único inventor que él como realmente lo fue. Doctor Hernández, ¿cómo continuó este maravilloso recorrido tecnológico los logros de los láseres? Bueno mire, dos años después, el físico prolífico e inventor Robert N. Hall, creador de los diodos de germanio, el magnetrón usado en el horno de microondas, el diodo láser y 43 patentes más en sí, el láser semiconductor, e hicieron posible que este señor comenzara a la delantera de muchos. En 1969 se logró la primera aplicación industrial del láser al ser utilizado en soldaduras de elementos de chapa en la fabricación de vehículos y al año siguiente, el físico Gordon Gould patenta otras muchas aplicaciones prácticas para el láser. El 16 de mayo de 1980, un grupo de físicos de la Universidad de Hall, liderados por el físico Herfrey Prenn, registran la primera emisión láser en el rango más energético de los rayos X. Como ustedes comprenderán amigos oyentes, mientras que el otro era luz normal, ahora se está aplicando los rayos X para un rayo láser, así que la potencia se eleva enormemente porque solamente lo superan a los rayos X y los rayos gamma y por tanto este ya era un rayo muy poderoso. Pocos meses después se comienza a comercializar los discos compactos donde un haz de láser de baja potencia lee los datos codificados en forma de pequeños orificios, puntos y rayas sobre un disco óptico con una cara reflectante. Posteriormente esa secuencia de datos digitales se transformaron en una señal analógica permitiendo la escucha de los archivos musicales. En 1984 la tecnología desarrollada comienza a usarse en el campo del almacenamiento masivo de datos y nace la hermosa y maravillosa Data, que ha dado la vuelta ya al mundo completamente. Correcto, en este momento se está trabajando mucho en la Big Data. Doctor Hernández, ¿cómo transcurrieron estos descubrimientos de discos compactos y el desarrollo de Data? Bueno, doctor Bedoya, aparte de los anteriores descubrimientos en 1994 en el Reino Unido, se utiliza por primera vez la tecnología del láser en cinemómetros para detectar conductores de autos con exceso de velocidad ampliándose el sistema en todo el mundo. Ahora, por ejemplo, la gente se ofende que porque los policías se esconden detrás de un árbol o algo así con el aparato para ver a qué velocidad pasó y se enfurecen que porque les están cobrando una multa cuando por ahí deben ir a 80 kilómetros y van a 150. Entonces, y todavía se ponen bravos. Esas son las cosas increíbles en nuestro país. A ver, entonces para el 2002 científicos australianos teletransportan con éxito un haz de luz láser en un lugar de un lugar a otro. Dos años después, el escáner láser permite al museo británico hacer exhibiciones virtuales. Y aquí esto es una cosa maravillosa, amigos oyentes, que si alguno de ustedes de pronto viaja a Europa y puede ir a un museo de estos que ya tienen el sistema, se van a maravillar. Y es, por ejemplo, la corona de la reina Isabel y todas las joyas y todo el cáliz y bueno, y todas estas cosas que son maravillosas allá, que normalmente tenía que estar muy custodiado por todas partes porque si se pierde una joya de esas vale miles de millones, ¿no? Así que ahora no, porque ahora se le toma una holografía a esa que ya hablamos en otro programa acá, una holografía y se proyecta en el espacio sobre una mesa esa misma corona o ese mismo cáliz con todos los colores y todo exactamente igual y la gente está al frente mirando y cree que ahí está, pero si toca ahí no hay nada, pero ahí lo está viendo. Así que esa virtualidad que aparece ahí con esa holografía hace que sea mucho más seguro guardar cualquier joya, tenerla guardada y estarla exhibiendo de todas maneras. Así que algunos pretendían que por qué no ponían más bien las cámaras dentro de la caja fuerte para que estuvieran iluminados. Pues sí, es una cuestión, pero no es lo mismo que estarla viendo por todas partes porque es que usted está frente a la mesa donde está la corona o el cáliz, lo que estamos mostrando, y usted le puede dar la vuelta a la mesa totalmente y ver por todas partes el objeto como es por todas partes, no una sola visión así de plano, sino con un trasfondo, o sea, con una profundidad de campo que usted puede ver. Así que esto ya es una maravilla, doctor Bedoya, porque me imagino que le ha tocado verlo y esto ha mejorado muchísimo la posibilidad de que la gente pueda ir a los museos, digamos, con el peligro de que se pierdan las cosas y poder observar esas maravillas, ¿no? Más que todo cuando uno está en el Museo de Londres o en el Louvre de París. Correcto, sí. Bueno, en 2006 científicos de Intel descubren la forma de trabajar con un chip láser hecho con silicio, abriendo las puertas para el desarrollo de redes de comunicación mucho más rápidas y eficientes. Como una información adicional, cabe agregar que la cavidad óptica, conocida también como cavidad láser, en la actualidad existe en la mayoría de los dispositivos láser y sirve para mantener la luz circulando a través del medio activo el mayor número de veces posible. Generalmente está compuesto por los espejos dieléctricos que permiten reflectividad controlada para que puedan ser muy altas las determinadas longitudes de onda. Y esto lo pueden ver ustedes en cualquier almacén de cadena, cuando le van a... están marcándole sus cosas en el mercado, que se ve una lucecita roja ya internamente entre unos espejos que va y viene para poder hacer la lectura. Y eso es lo que estamos hablando en este momento, precisamente que es algo maravilloso. Correcto. Doctor Hernández, ¿qué otras cosas están por ocurrir teniendo en cuenta que la tecnología no para? Bueno, mire, en julio de este año se cumplirán 13 años de haberse realizado este experimento que les voy a narrar y de que se hizo dos artículos, yo personalmente hice dos artículos y dicté varias conferencias con relación a ese tema que hoy les voy a nombrar. Una de ellas es la Universidad Nacional de Medellín, donde edité la conferencia, y otra en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Entonces hablaban del experimento sobre el reactor de fusión láser que en aquel entonces se acercaba al hito de la quema de un plasma exótico y altamente tecnológico. En el Laboratorio Nacional de Lawrence de Livermore, Estados Unidos, en julio de 2008, y en un edificio del tamaño de tres campos de fútbol. Los investigadores de esta institución encendieron 192 rayos láser y los enfocaron su energía en un pulso energético cuyo golpe fue como, hagan cuenta ustedes, como si un camión a altísima velocidad se estrellara contra una pared. Esta fue la llegada de esa energía poderosa sobre, de los láseres sobre el punto que tenía que llegar, y lo dispararon a una bolita de energía nuclear. Ese combustible de la bolita era del tamaño de un grano de pimienta, que ustedes saben que es como de dos milímetros de grande a pende, de grosor, ¿no? Así comenzó una campaña de la institución para lograr el objetivo de la fusión termonuclear. Encender una reacción de fusión que produjera más energía por tiempo que la que se estaba invirtiendo en el proceso. Porque generalmente sucedía eso, que se invertía una enorme cantidad en el proceso, pero lo que producía era muy nimio, entonces no justificaba. Así como también se puede hacer oro, por ejemplo, a partir de anexarle al plomo, por ejemplo, de otro elemento, y crear oro, pero sale a un costo tan elevado que no vale la pena hacerlo, y entonces, porque hay oro suficiente, que no es comercial, pues. Ahora bien, al encender esa reacción de fusión que produjera más energía por tiempo que la que se estaba invirtiendo en el proceso, una década y tres mil disparos después, la institución sigue generando más efervescencia que explosiones con resultados óptimos. Esto es que han venido investigando y cada vez le agregan más potencia, no sé qué tal, pero han tenido fallas, fallas, y es que revienta el proceso, ¡tram! de un solo totazo, pero no puede continuarse, los pulsos no pueden seguir continuos para que sea una fusión controlada y que se pueda mantener. Generalmente explota y desbarata todo lo que hay, ¿no? Porque es que es una temperatura muy elevada y una presión súper gigante. Así que entonces, por ahora, continúan en la investigación. Entonces, doctor Hernández, ¿esto quiere decir que después de tanto trabajo no habían logrado nada? Bueno, digamos que sí han logrado y muchísimo, pero no lo que realmente era la meta a tener en cuenta. Digamos, no podríamos decir que no es nada. Hubo muchos inconvenientes, pero con nuevos diseños y objetivos, formas de pulsar el láser, junto con mejores herramientas para monitorear las explosiones en miniatura, los investigadores creen estar cerca de un importante momento intermedio, conocido como plasma ardiente. Estos plamas ardientes, para que ustedes sepan, amigos, la dificultad de la fusión termonuclear, es que precisamente el plasma debe estar a más de 10.000 grados centígrados de temperatura, y debe estar girando en un toroide, ¿no es cierto?, en un toro, a mucha velocidad, con magnetismo de lado y lado, para que no toque las paredes, porque 10.000 grados centígrados derriten lo que sea, hierro, lo que sea, lo derriten. Así que el problema es eso, desde los Tokamaks o los Telerazor, es precisamente eso. La fusión termonuclear termina en que cada que explota eso, explota todo el proceso del sistema. No puede haber una continuidad. Así que entonces, esa explosión que están buscando acá, es precisamente darle esa continuidad que tanto se ha buscado, y que parece ser que en el... ...pueden dar un resultado muy avanzado ya. Aunque el proceso ha sido lento, uno siente que hay un progreso bastante y menos conjeturas. Dice, en la actualidad, Stephen Rose, director del Centro de Estudios de Fusión Inercial del Imperial College de Londres, se está alejando de los diseños tradicionales y están probando nuevas cosas. La fusión se ha considerado durante mucho tiempo como una fuente de energía libre de carbono, alimentada por isótopos de hidrógeno, fácilmente disponibles y que no produce desechos radiactivos de larga duración. Pero aquí tenemos que ver una cosa muy interesante y es que para poder hacer esa termofusión es lo mismo que se hace en el Sol y las estrellas. Pero en el caso de acá estamos utilizando hidrógeno, pero los isótopos de él. El hidrógeno tiene tres isótopos. Uno es el hidrógeno común y corriente, el otro es deuterio, que tiene un electrón, un protón, y para contarnos, ¿cierto? Ah, perdón, y un neutrón. Y el tritio, que es dos neutrones, un protón y un electrón dando vueltas. Estos dos tipos de isótopos del hidrógeno se pueden combinar y fusionar para crear helio 3, por ejemplo, y entonces empezar una termofusión. La cuestión es que, de todas maneras, el mar, los océanos están llenos de deuterio, ¿no? Para cantidades, o sea, esto sería infinito, del futuro, la energía de fusión habría material combustible suficiente para utilizar. Por tanto, se va por buen camino, pero la problemática está en la tecnología. Pero sigue siendo un sueño lejano incluso para los hornos magnéticos de combustión controlada, como el proyecto de Francia o como los tokamak rusos en sus proyectos de 2035. Doctor Hernández, ¿ese sueño lejano si se consiguiera, ya que hay tantas fuentes de investigación sobre ese tema? Sí, así es. La ciencia se nutre de eso siempre, ir hacia adelante y sin desfallecer. Por otra parte, existe otro método por el cual se puede llegar a la fusión termonuclear, el confinamiento inercial. Este sistema consiste en conseguir las condiciones necesarias para que se produzca la fusión nuclear y el, digamos, dotado de las partículas especiales que tienen que tener del combustible, de la cantidad, por ejemplo, de movimiento necesario para que con el choque con las mismas se venza la barrera de Coulomb y así se pueda producir una reacción nuclear de fusión. Según el método que se use para dotar el movimiento necesario a las partículas del combustible, se puede conseguir confinamiento utilizando el láser o partículas que normalmente se pueden fusionar. Últimamente, el método más utilizado para el confinamiento inercial es el láser de impacto que impacta un blanco. La fusión nuclear por confinamiento inercial con el láser se consigue mediante el uso de varios aces de rayos láser. Como ya vimos, con los 192 rayos en el NIF con rayos X o bien con iones pesados acelerados enfocados en un pequeño blanco esférico, esto es una bolita de 10 miligramos donde se encuentra el combustible de deuterio y tritio que acabamos de nombrar para poder explotar. Doctor Hernández, ¿cuáles otras posibilidades podrían suceder más adelante en esta materia? Bueno, mire, también se utiliza el enfoque indirecto en el que los aces se enfocan hacia un all round de un metal muy denso que a su vez produce intensos rayos X que inciden sobre el blanco de combustible. Hasta ahora, el resultado más efectivo de este sistema recientemente se ha presentado en la comunidad científica varios proyectos, entre otros, el de confinamiento por el pinzamiento, para lograr ese confinamiento inercial mediante el uso de ondas de choque electromagnéticas sobre el combustible. Veamos parte del sistema. El proceso de implosión se logra con el comienzo de la fusión y liberación de energía de una cápsula de combustible de fusión. Primero, el rayo láser calienta rápidamente la superficie del objetivo generando plasma alrededor. Dos, el objetivo es comprimido debido a la expulsión del material que lo rodea en su superficie. Tercero, se produce la implosión sobre una microcáusula, que es donde está el deuterio, ¿no es cierto? Alcanzando a obtener una densidad de 20 veces la del plomo y hace una inyección que es equivalente a 100 millones de grados centígrados, mucho más que el sol. Esto es una cosa increíble porque imaginen ustedes que el sol tiene una parte superficial que está entre 5.500 y 6.000 grados centígrados, pero su núcleo está entre 15 y 20 millones de grados centígrados. Cuando estamos hablando de 100 millones, estamos hablando de 5 núcleos solares. Es una cosa infernal eso. Yo creo que no hay quien piense en un infierno así, ¿no es cierto? Es increíble y no hay ejaculatoria que sirve para eso tampoco. Además, ¿no es cierto? Cuarto, la reacción termonuclear se distribuye por el combustible provocando la salida de varias veces la energía entrante, después de generar un efecto parecido al de una supernova y el componente quedará quemado. Es una cosa asombrosa, ¿no es cierto? Es asombroso. Y una instalación de tres canchas de fútbol de grande para una migajita de 2 milímetros de grosor, que es lo que explota, pero entiéndase por favor que esos 2 milímetros de material de nada, que es nada, produce una implosión, una cosa de esto que estamos hablando. Es una barbaridad. Entonces, imagínense ustedes cuando esto funcione realmente la cantidad de energía sobrante que vamos a tener por cantidades alarmantes. Correcto. Entonces, doctor Hernández, qué monstruosidad de calor, más caliente que el sol, ¿no es cierto? Sí, es cierto, es una monstruosidad horrible y así es como usted dice. Uno de los procesos de calentamiento de la materia, como ya vimos, es el de la compresión. En este caso, lo que se pretende es que mediante un aumento de la presión, aumente también la densidad y la temperatura. Para aumentar la presión, en un punto determinado, se necesita hacer incidir un número grande de partículas sobre él. Esto nos dice que se deben considerar los fotones en la frecuencia de la luz visible o los rayos X y verlas como partículas, no como ondas que habíamos dicho, sino como partículas, con lo cual llevan asociado un momento, que a su vez conlleva una fuerza que dará lugar a una presión. Y lo mismo sucede con los iones pesados. Esa presión se transmitirá por las sucesivas capas del blanco durante un tiempo que vendrá dado por las leyes del movimiento de la termodinámica y la mecánica de fluidos. Realizados los cálculos, los científicos pueden comprobar que el tiempo que transcurre para propagarse la presión en todo el volumen de ese blanco, de algunos milímetros de radio, es apenas unos cientos de picosegundos. Es que, doctor Bedoya, imagínese usted que la migajita esta de dos milímetros de grosor, donde es el combustible, y como hemos visto, están incidiendo cuánto dura la presión dentro de ello, la onda de choque entre esas partículitas, entre esos átomos internos, qué es lo que está sucediendo, y se está midiendo eso para saber cuánta energía podría producir por milímetros cuadrados. Esto es donde nos demuestra que la masa se convierte en energía pura en un momento determinado, y que si la invirtiéramos daría como resultado, pues, masa nuevamente creada, ¿no es cierto?, que es lo que se está buscando realmente. Doctor Hernández, es impresionante todo este recorrido sobre los superláseres, pero ¿qué pasa con China? Bueno, entonces volvamos a la estación de luz extrema de láseres de China. Esta tecnología se basa en el hecho de que el vacío en realidad nunca está vacío. A uno le parece que aquí, donde estamos viendo en la cabina de radio SIP estéreo, vemos desocupados, no hay nada ahí, pero si usted bate la mano encuentra que allá hay aire, y ese aire tiene 27 tipos de partículas diferentes, de elementos diferentes, que no nos damos cuenta, y que estamos respirando, si no nos moriríamos. Entonces, ese tipo de cosas da como resultado entender de qué manera es lo que estamos ventilando en este programa de hoy, ¿no es cierto? Cómo ese vacío, que aparentemente no está vacío, sino que hay dentro de él partículas y algo virtuales, es lo que estamos tratando de ver. Es como si tuviéramos un enorme recipiente lleno de pares de electrones y sus antipartículas, los positrones, o sea, partículas de materia y antimateria, que ocasionalmente están en forma cuántica y virtual, emergen a la superficie en una existencia efímera, pero real, que aparecen y desaparecen en un mar de campos, y aunque éstas se aniquilarán entre sí, tan pronto como se formarán, el láser logrará condensarlas para el desarrollo de esa nueva materia. Oigan esto, estamos viendo ese mar de partículas que no vemos ahí, pero que son micros, no micros, no, es micros demasiado gigante. No, menos que pico, estamos en el orden de la distancia de Planck, que digamos la longitud de Planck, que es 10 a la menos 33 de centímetro lineal, es una cosa espantosa, ¿no es cierto? Así que entonces, la cuestión es, ¿cómo barrer todo eso que hablábamos ahora del campo de Hice, con los bosones de Hice, reunirlas en un punto y el láser hace que se cree materia ahí? O sea, no que espontáneamente ya se cree, sino que también se cree a través de mecanismos por el cual se cree. Así que, esto es una noticia impresionante. En la física cuántica, el vacío no es un espacio sin nada, aunque aislaramos una región del espacio, y extranjéramos todas las partículas, toda la radiación, todos los campos gravitatorios y electromagnéticos, la región no quedaría sin nada, sino que estaría poblada por unas continuas fluctuaciones que se manifestarían como una producción y aniquilación de parejas de partículas y antipartículas. Estas fluctuaciones son una consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que no podemos conocer simultáneamente y con precisión la velocidad y la posición de una partícula, que es lo que nos hace ver la mecánica cuántica precisamente que hay detrás de todo esto. Correcto. Doctor Hernández, ¿así que se podría llegar a crear materia en el futuro? Perdón para la pregunta, primero tenemos a Lina. Sí, para saludar a los oyentes que nos están escribiendo. María Cecilia Estrada Bedoya nos escribe y dice, tema serio y especializado e importante. Ah, muchísimas gracias para María Cecilia. Un enorme comentario. Nos llena de emoción saber que la gente está entendiendo el programa, aunque sabemos que es un poquito complicado, pero que lo estén entendiendo, eso dice mucho de lo que estamos haciendo entonces. Muchísimas gracias a todos ellos. Sí, ahora sí la pregunta. Correcto. Muchas gracias a María Cecilia Estrada por los comentarios que han hecho en este programa. Doctor Hernández, ¿así que se podría llegar a crear materia en el futuro? Sí, por ejemplo, un láser podría intervenir en ese proceso y separar las partículas de materia y antimateria antes de que llegaran a colisionar entre sí, porque entonces se producirían solamente rayos gamma, y no masa. A continuación, este láser podría conseguir que ambas partículas emitieran rayos gamma y generaran electrones y positrones. Esa tempestad de nuevas partículas y de radiación podría detectarse cuando se adquiriera la densidad suficiente. Por ejemplo, el láser habrá conseguido así crear partículas y antipartículas como si hubiesen surgido como por ensalmo de la nada, o como por ejemplo lo que hemos venido hablando en otros programas y hoy también sobre el bosón de Heiss, que es una posibilidad por la que ganó el premio Nobel precisamente demostrando que se podía crear masa en un momento determinado. Y a esa partícula que es el bosón de Heiss se le dio el nombre de la partícula de Dios. ¿Cierto? El adiós Lederman le dio ese nombre, la partícula de Dios, porque es la que hace el principio de la vida, el principio del todo, ¿no es cierto? Hace que se junten las pequeñas partículas. Correcto. Bien, digamos que así se demostraría una vez más como el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, que en ese momento, en 1906, planteó precisamente el efecto fotoeléctrico que hizo posible más adelante ganar el premio Nobel de Albert Einstein en 1921. Digamos, con esa demostración de Einstein que la luz puede arrancar partículas de materia y antimateria del espacio vacío, un fenómeno conocido como rompimiento del vacío. Así, la materia sería básicamente energía, no ondas y partículas. Las ondas y partículas no serían los fundamentos últimos de la materia, sino ínfimos fragmentos de energía. Esos ínfimos fragmentos de energía nos estarían mostrando una conversión entre partícula común y corriente que es la dualidad onda-partícula y también lo que últimamente se viene ventilando con los científicos y es las ondículas. Estas partículas, onda que está fusionada ahí que es lo que nos está marcando el tema investigativo en la actualidad. Correcto. Doctor Hernández, que es espectacular todo esto de los láseres, pero si se podrán lograr semejante conquista. Conseguir esta proeza no es nada sencillo ya que el tema del vacío ha desconcertado a los científicos de todos los tiempos, incluidos aquellos de hace dos mil trescientos cincuenta millones, perdón, doscientos dos mil trescientos cincuenta años, años atrás como el caso del Estargirita Aristóteles quien fue el filósofo polímata y lo que hoy podríamos llamar científico nacido de Enestagira. En el norte de la antigua Grecia del año 384 al 322 antes de Cristo a propósito el gran Leonardo da Vinci utilizaba el término de polímata para definir la capacidad de abarcar conocimientos sobre campos diversos en lo que hoy llamamos ciencia artes y humanidades ser polímata o comprender mucho era posible en la antigüedad por el escaso avance de la ciencia hoy en día deberíamos hablar de niveles de polimatía ser polímata representa una actitud de aprendizaje continuo como decía el filósofo Ralph W. Emerson tus palabras solo son un retrato de ti mismo y esto sería muy bueno que lo tomáramos en cuenta tus palabras son solo un retrato de ti mismo dime de que hablas y te diré quien eres ¿no es cierto? dime que bobadas mantienes diciendo y te diré que tan estúpido eres ¿no es cierto? o que encumbrado es tu lenguaje y te diré que maravilloso personaje es para poder aprender de ti así que esta frase vuelvo y la repito por favor para que la tomen como suya cada uno de nuestros oyentes tus palabras solo son un retrato de ti mismo si Nina doctor Hernández yo le hago una pregunta o sea que gracias a los láseres es que podemos disfrutar estamos disfrutando ahorita por ejemplo los computadores de los celulares porque gracias a esos láseres se pudieron crear microprocesos que son los que llevan estos avances tecnológicos correcto y ahí en eso que tú estás viendo y cuando tú haces tu programa por las tardes por ejemplo estás colocando CDs o memorias con canciones especiales eso es precisamente el láser el láser está leyendo de un disco plano que usted ve que usted por ninguna parte le ve ni letras ni nada no le ve nada pero realmente allá microscópicamente hay una información que está grabada que es tu voz o el cantante o lo que sea y sale de él así mismo el láser está haciendo ahorita unas cosas impresionantes que la gente no se imagina la gente compra por ahí esos diodos chiquitos que venden a cinco mil pesitos y vainas así y alumbran a todas partes y no sé qué y creen que eso es el láser no por favor en este momento hay un láser que quema a ochocientos kilómetros de distancia quema a una persona en una potencia increíble en armas hablando en armas así que los láseres se pueden manipular de muchas maneras por ejemplo en una herida que te abren en el cerebro el láser va cortando y quemando al mismo tiempo cautelizando y dejando otra vez original bueno no original porque ya les falta el pedazo pero por lo menos saneado el punto así que hay láseres tan especializados tan determinados para cada cosa que hoy es imposible la vida sin los láseres ¿cierto? ahora la palabra la láser y quiero hacerles esta aclaración es una aclaración de mi parte no la tomen tan a serio en el sentido de que la academia de las lenguas pues está diciendo que láser ¿no? tildada la A pero cuando nosotros hablamos de un acrónimo como Lighting Amplification Emission or Radiation o sea luz amplificada por la emisión estimulada de radiación que es láser cada palabra de un acrónimo es en mayúsculas así que usted no podría un acrónimo un acrónimo en mayúsculas tildarlo con láser sino láser porque son cinco palabras que se unieron para una sola un acrónimo y entonces no se debería decir láser y en ciencia pura no se dice láser sino láser o sea sin tilde pero estamos acostumbrados en el idioma español a tildar por otras razones de gramática y todo y entonces se queda así pero para que la gente entienda que a veces no es como tan exacto eso que nos dicen en el español o cosas así hay sus cosas también para para imaginar por favor doctor Hernández desde cuándo ah perdón 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 teníamos aquí que estábamos respondiéndole a Lina si alguien se define como Lina tu tu idea por ejemplo es llegar a comprender de por qué esos láseres maravillosos están cambiando el mundo y es que es así todos los grandes telescopios en este momento que están buscando en el universo que en el programa pasado vimos los cuásares y todo eso es precisamente manejados con rayo láser también de una potencia impresionante porque es que el láser tiene una particularidad muy grande y es que mientras el bombillo de tu casa o esta lámpara que tenemos ahí con número 10 de neón el número 10 en la tabla periódica dispara para todas partes los fotones tú tienes un bombillo y él dispara para todas partes de los fotones el láser no el láser dispara uno detrás de otro cada fotón cada fotón y varios rayitos así entonces se vuelve coherente y no se desvía para ningún lado y entonces viaja si tú quieres ver un rayo láser de estos de diodo que apuntan en la pared y ves un solo puntico pero si pones una una lupa delante de él ves allá la inmensidad de punticos que es ese rayo láser o sea las diferentes frecuencias que van viajando allá dentro de eso para que te quede más o menos lo del láser cierto si alguien si alguien se define como polímata va a tener muchas posibilidades de ser contratado porque el empleo surge de la polimacía de digamos de conocimientos muy grandes que va a tener no solo de saber mucho de un tema sino saber interconectarse mezclar y desarrollar múltiples perspectivas de una misma área de conocimiento que es lo que nos está pasando ahora estudia una carrera y esa carrera el tipo no sabe nada más que sino de su carrera y no no investiga alrededor porque uno debe tener su carrera que es la que sabe por ejemplo el caso mío físico yo soy físico nuclear pero pero por ejemplo también puedo saber de fútbol también puedo saber de las estrellas también puedo saber de cómo se hace un piso o cómo la expresión bueno otra cantidad de cosas que yo debería tener como adorno para poder el día que me pregunten algo complicado tener mucha sinonimia para poder responder en un momento determinado así que entonces es muy bueno no quedarse en un solo punto sino abrir un abanico de posibilidades para mantener cómo hablar con mayor facilidad frente a los demás correcto doctor Hernández ¿desde cuándo se iniciaron los trabajos sobre este superláser? bueno mire en cuanto al superláser la primera observación ocurrió en el 2016 cuando un grupo de científicos consiguió observar las propiedades cuánticas del vacío en torno a la estrella de neutrones está situada a unos 400 años luz de la tierra esta estrella de neutrones y se empezó con eso para digamos observar esta información ha sido tomada de los fenómenos astrofísicos de alta energía de les recomiendo siempre que entren a esto ARX mayúscula y minúscula B B la vidental punto ARCIP 1610 08323 guión PH que es donde tomé la información científica de la universidad de Cornell Cornell University revisada el 27 de octubre del 2016 sobre la evidencia de biorefrigerancia en el vacío a partir de la primera medición de polarimetría óptica de la estrella de neutrones aislada RX guión J1856.5 guión 3754 3754 llamadas también los 7 magníficos M7 es una galaxia son los grupos de estrellas de neutrones aisladas radios silenciosas descubiertas en los rayos X suaves a través de su emisión superficial puramente técnica debido a los grandes campos magnéticos he metido esta información aquí para que sepan que no solamente las cosas ocurren aquí en la tierra sino en el cosmos continuamente están sucediendo cosas extrañas y como verán esas estrellas de neutrones están produciendo eso que estamos intentando nosotros acá entonces maravilloso correcto doctor Hernández sí por favor acá tenemos más saludos de nuestros queridos oyentes de la señora Sor María Jiménez Cuentos Yali dice saludos desde casa en sintonía felicidades muchísimas gracias maravilloso que otra vez las damas estén con nosotros estamos coronados por ellas en casi todos los programas aunque aparecen por ahí amigos también que entran pero pero las damas van 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 Sí, 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 maravilloso sí, ahora sí doctor Hernández sí quienes promueven toda esta investigación sobre los láseres bueno esta información ha sido presentada por la revista científica Science de la Asociación Americana de Avances de Ciencia el medio de comunicación explica que el nuevo láser podría poner en marcha una nueva forma de acelerar partículas tanto para la física de estas energías como para sus usos médicos se trata de una operación muy difícil de repetir que el nuevo láser facilitará porque creará directamente y medirá las propiedades cuánticas del vacío del vacío cuántico aquí en la tierra aunque todavía falta un tiempo para llegar a esa meta los progresos conseguirían conseguidos perdón hasta la fecha son bastante esperanzadores las armas nucleares ya han demostrado que es posible invertir la materia en grandes cantidades de calor y luz o sea convertir esa masa en alta energía en alta temperatura pero no al revés hasta ahora no se ha podido al revés sino unas pequeñas porciones convertir calor y luz en materia es mucho más difícil será lo que va a lograr el asombroso láser que se está gestando en los laboratorios especiales de China doctor Hernández así que eso será lo que va a lograr China con su laboratorio especial si doctor Bedoya ahora bien la equivalencia masa energía de Einstein de E E igual m c al cuadrado ha sido probada con esa energía nuclear pero no a la inversa convertir una enorme energía en masa y solo en los aceleradores de partículas se han logrado crear ínfimas porciones de masa así que entonces conseguirlo demostraría que la materia y la energía son intercambiables en cualquier dirección como lo expuso en su momento el doctor Albert Einstein que para mí es un genio increíble con su famosa ecuación así que el milagro tecnológico será obra de la luz amplificada por la emisión estimulada de radiación más conocida como el acrónimo de inglés láser y funciona estimulando electrones que emiten fotones en una corriente de luz con longitud de onda coherentes y específicas los aces de la luz láser pueden potenciar potenciarse aumentando su energía o también acortando su duración los esfuerzos tecnológicos se han centrado en el pasado en aumentar la energía de los láseres los científicos de China han optado por acortar el tiempo de los pulsos en esa línea han hecho progresos que probablemente les permita alcanzar objetivos el objetivo prometido abrir el mundo a una nueva rama de la física llamada fotónica nuclear llena de potencialidades tecnológicas todavía son imaginables pero para allá vamos en ese momento todo va encaminado hacia eso por favor doctor Fernández en realidad cómo funcionan los láseres y en la sociedad cuál será su impacto bueno la luz de los láseres se caracteriza por sus coherencias todas las ondas que la constituyen se acoplan coherentemente unas tras otras formando sus intensidades es algo similar a lo que ocurre con una potencia deportiva perdón una competencia deportiva cuando las voces de los espectadores se acoplan para gritar a favor de un equipo ese sonido reforzado se percibe a gran distancia de la coherencia deriva la direccionalidad los haces de luz láser apenas se dispersan en un recorrido digamos determinado la propiedad que tienen ellos es que se basan en muchas aplicaciones de esos láseres para hacer de ellos algo positivo por ejemplo trazar con precisión la verticalidad de un edificio actuar como mira de un arma convencional o como guía de misiles nucleares a los que llevan certeramente a su objetivo en la dirección se basa el uso de los láseres en ophthalmología por ejemplo hay que apuntar certeramente los puntos en los que quiere soldar la retina para evitar su fatal desprendimiento o la córnea para pulirla y corregir la miopía o sea el láser hoy está haciendo todas estas cosas de una manera asombrosa obviamente el octómetro o el médico tiene que estar continuamente haciendo cursos para aprender a manejar los nuevos instrumentos científicos porque eso tiene sus su 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 doctor Hernández estos descubrimientos en que concluirán bueno mire el premio nobel de física del 2018 se concedió a una física y dos físicos por sus descubrimientos relacionados con avances de la física láser las pinzas ópticas del estadounidense Arthur Asking permiten mover átomos virus células con ellos la contribución del francés Gerard Moreau y la canadiense Donna String Clark tiene que ver con la direccionalidad de la luz láser y su aplicación en octasmología con el apoyo de la tecnología consiguieron pulsos ópticos láser ultracortos y con alta intensidad con aplicaciones industriales y médicas el premio ha sido concedido por sus revolucionarios inventos en el campo de la física láser String Clark se convirtió así en la tercera mujer en recibir el Nobel de física y se mostró honrada por ser una de ellas doctor Hernández entonces las mujeres también han tenido un lugar especial en el desarrollo de los láseres si doctor Bedoya así como hace algún tiempo aquí en Radio SIPA hablamos de las mujeres científicas de América y del mundo que hablábamos de la doctora Marta Inés Vélez de Valencia nuestra amiga que es una científica maravillosa no como científica sino como mujer como persona como profesional es una gran mujer la primera fue de esas mujeres fue en 1903 la polaca francesa Marie Curie que en realidad se llamaba Maja Sklodowska que en 1911 logró también el premio Nobel de química y la segunda que fue la física teórica estadounidense también de origen polaco y también era polaca María Golpes Meyer en 1963 también recibiría el premio Nobel de física hay que celebrar a las mujeres físicas porque están ahí dijo la galardonada Donna Strinkler a sus 96 años Arthur Askin pasó a ser el científico de mayor edad en recibir un premio Nobel a pesar de ser avanzada su edad el científico no ha dejado de trabajar muy parecido a los jóvenes de hoy en día que quieren levantarse a las 11 de la mañana a pedir desayuno sin haber hecho nada algo muy parecido ¿no es cierto? un viejito de 96 años trabajando violentamente tanto que y premio Nobel mire tanto que tras conocer lo del galardón no tuvo tiempo de dar entrevistas porque estaba muy ocupado con su próximo estudio y así se lo hizo comunicó a la academia sueca o sea para él no fue salir corriendo a recibir el premio ni a dar entrevistas sino a seguir en su trabajo porque todavía cree que puede lograr algo más tenía muchos proyectos en mente increíble como ya hemos visto como ya hemos visto los inventos galardonados del 2018 han revolucionado la física de los rayos láser objetos extremadamente pequeños y de procesos increíblemente rápidos se ven ahora con una luz nueva destacó la academia sueca además se trata de instrumentos que están abriendo nuevas áreas de investigación y gran cantidad de aplicaciones industriales y en los avances espectaculares de la ciencia sílina sí acá todavía con doña sor María todavía está escribiendo y escribió me fascina el tema gracias por compartir cosas importantes saludos de Medellín abrazo fuerte para la emisora Radio Sipo Estéreo y sus grandes exponentes excelente programa muchísimas gracias de nuevo mil gracias por sus palabras que no las merecemos que de todas maneras influyen mucho para que nosotros sigamos con mucho entusiasmo haciendo este programa correcto muchas gracias entonces a sor María Jiménez y a María Cecilia Estrada por sus bellos aportes a esta a este programa doctor Hernández parece que la investigación y la tecnología de los láseres abren un nuevo mundo es verdad si así es un ejemplo de ello son las pinzas ópticas inventadas por Alksin el viejito de 96 años agarran partículas átomos virus células vivas con su mayor con su rayo láser inventado por ese viejito bueno no era viejito cuando eso pero 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 bueno 96 ya bueno así se puede examinar y manipular sin dañar estas células abriendo la puerta de nuevas oportunidades de observar y controlar la maquinaria de la vida así que han conseguido que la luz láser empuje pequeñas partículas hacia el centro de las y mantenerlas allí flotando la ciencia ficción se ha hecho realidad como en el viaje fantástico del escritor científico Isaac Asimov en muchos de los laboratorios hay ya ya se usan pinzas ópticas para estudiar procesos biológicos como proteínas motores moleculares el ADN o la vida interior de las células la tecnología conocida como amplificación de pulso por gorjeado se convirtió pronto en la herramienta estándar para lograr láseres de alta intensidad entre sus usos están los millones de cirugías de los ojos que se realizan cada año con tecnología láser los stents por ejemplo metálicos que se colocan en el corazón para mantener abiertos los vasos sanguíneos y cosas así por el estilo así que entonces veámoslo bien y verá que los láser están dando pasos agigantados pero de coronarse este programa de superláser por ejemplo en China también les tengo por ahí recordado el sol chino para hablar de termofusión pero ya de un sol parecido a nuestro sol pero allí en China también en un punto determinado incluso está en la ciudad donde vive mi hija en Chengdu en Sichuan donde vive mi hija Isabel Cristina Hernández González así que entonces más adelante en otro programa vamos a ver el programa siguiente no vamos a estar vamos a hacer una repetición del programa porque tenemos unos contratiempos compromisos entonces vamos a no estar en este programa pero de todas maneras no piense que nos vamos sino que es que dentro de 15 días estamos de nuevo comunicándoles la vida con nuestros temas bien una reflexión para hoy es nuevamente decirle a nuestros queridos jóvenes por favor en lugar de destruir construyan en lugar de hablar más de los demás ayuden a que mejoren sí claro díganle a los demás que van lo están haciendo bien que echen para adelante en lugar de romperle la casa al vecino que no tiene la culpa de su miseria en lugar de eso construya su propia casa y deje de estar esperando que el papá y la mamá leen la comida construya su propio futuro en lugar de estar perdiendo el tiempo pero también por ejemplo si usted no es de esos estudiantes que estoy nombrando en este momento sino que es la inmensa mayoría de buenos estudiantes que hay en todas partes de Colombia por favor entiendan que usted usted es el futuro de la patria usted no va a vivir en el pasado usted no va a vivir 20 años atrás no usted vive ahora y va para el futuro su mundo es futuro su mundo no es ni siquiera presente es futuro y en ese futuro usted será importante o será un nadie y si usted no es nadie en el futuro será porque ahora no hizo nada y entonces no se ponga más adelante a sentirse repudiado por una sociedad que nunca le ha hecho nada y a decir que es un resentido social porque la sociedad le pagó mal y no sé qué cuando usted fue el que no hizo nada por su futuro y futuro nadie tiene por qué estar pensando en que usted se lo merece todo usted no se merece nada usted se merece lo que usted quiera merecerse usted no tiene por qué estar exigiendo derechos cuando no cumple con sus deberes sociales así que por favor esto es algo importante para todos ustedes especialmente para nuestros queridos estudiantes que sí estudian porque sé con absoluta seguridad que en colombia hay maravillosos estudiantes ahí tenemos próximamente a presentar unos jóvenes de la universidad de de afit que tienen un programa mundial que ganaron sobre su supercomputación que nuestro amigo luis fernando gil nos los ha presentado y algo maravilloso para hacer más adelante de todas maneras dejar en claro de que nosotros estamos de acuerdo con que la gente haga sus protestas pero ya para en esa cosa que es que ya está perdiendo plata la gente ya la gente está perdiendo sus casas empeñando sus residencias hipotecándola y todo para poder estar y entonces es un problema así que entonces soy Guillermo Hernández Reyes del Colegio Nacional de Periodistas director del programa Cita con la Ciencia la Educación y la Cultura por favor profesor doctor muchas gracias a todos los video oyentes sintonizantes y amigos de Colombia del mundo muchas gracias a todas las directivas de Radio Chipa Estéreo hoy con todos los protocolos de bioseguridad distanciamiento social uso de tapabocas lavado de manos el derecho de autor es sagrado y universal hace parte de los derechos humanos SAICO y ASIMPRO soy José Rolando Bedoya Ávalos Rolando de Caña de Corta aquí finaliza Cita con la Ciencia la Educación y la Cultura un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magister José Rolando Bedoya Ávalos escúchelo en Radio Chipa Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana con repetición a las 10 de la noche Cita con la Ciencia la Educación y la Cultura En el aire Radio Chipa emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia transmitiendo desde el corazón de Medellín Ciudad de la Eterna Primavera de la Ciencia en la Ciencia la ley